Preguntas y respuestas. El contenido más genérico que alguien puede hacer en YouTube. Sin embargo, se los prometí. Así que, aquí estamos. Estas preguntas me las dejaron ustedes en mi video anterior. Si no lo han visto, lo voy a dejar por aquí arriba. Para que lo revisen porque tiene información súper importante sobre mi carrera y mi estado respecto a eso. De antemano les agradezco mucho todo el apoyo que recibí. Dejaron comentarios muy lindos y nada, no esperaba recibir tanto cariño de ustedes. O bueno, de un grupo de personas que me comentaron cosas bonitas y así como que todo va a estar bien, que me tome mi tiempo y todo. Que es súper importante también para mí, aparte de las cosas que me preguntaron, obviamente. Y también estoy feliz de que me hayan preguntado hartas cosas y que también son las preguntas suficientes como para poder responderlas todas en este video. Así que probablemente no se quede ninguna pregunta sin contestar. Así que, sin más dilación, vamos con sus preguntas. ¿Te costó elegir la universidad? A pesar de que me faltan unos años para entrar a la uni y ya sé lo que quiero estudiar, pero me está costando elegir la universidad. ¿Algún consejo? ¿Tú al elegir tu universidad ya tenías pensadas otras? ¿Y por qué decidiste quedarte en la que estás ahora? ¿Te hubiera gustado elegir otra? Saludos. La verdad es que no me costó tanto elegir mi universidad. Tenía como un rango de opciones y fue arte de investigación más que nada. Yo creo que lo más importante que les puedo aconsejar para elegir la universidad respecto a animación es que revisen las mayas. Porque aunque hayan varias personas que quieren estudiar animación, eso no significa que todas quieran hacer lo mismo dentro de la animación o que no todas tienen los mismos intereses. Entonces es importante que vean las mayas porque ahí están todos los ramos y las materias que van a pasar y ahí ustedes eligen lo que más les interese a ustedes. También ver cuántos años dura cada carrera en cada universidad y en base a eso uno elige. Entonces yo elegí la UDLA porque me pareció la mejor respecto a los profes, respecto a que tienen el estudio de pan rota ahí adentro. Entonces tienen bastante cercanía con lo que ya es el campo laboral, que es súper importante también. Y también me gustó bastante la maya, que es una de las principales razones por las que elegí la UDLA. También tenía pensado otras universidades o institutos, principalmente el DUOC, era como la mayor competencia. Yo creo que el DUOC y la UDLA están más o menos parecidas en términos de maya y de educación y de perfil de egreso y todo eso. Así que ahí tuve un poquito de complicaciones respecto a cuál iba a elegir. Al final me quedé con la UDLA porque, no sé, fue como una corazonada realmente. También tenía pensada la Universidad Gabriela Mistral en un comienzo, pero vi que se enfocaba mucho en 3D y no era de mi interés. Y ahora estoy feliz en verdad en la universidad en la que estoy. No me gustaría haber elegido otra, sinceramente. Como que quizá hubiera pensado lo mismo si hubiera entrado otra. Bueno, aquí va mi pregunta. ¿Qué trabajos hay luego de esto de animación? Mi pregunta. ¿Cuál es el campo laboral como animador? ¿Cómo es el campo laboral para animación digital en Chile? Estoy pensando en estudiar esa carrera, pero no siento que hay mucha información sobre esto. Respecto a los trabajos que uno puede hacer, hay varias cosas que uno puede hacer como animador. El campo laboral es bastante amplio. De hecho, tomando en cuenta que en Chile uno sale como generalista, no solamente te dedicas solo a animar. Hay gente que estudia animación que trabaja ilustrando para series, para videojuegos, para lo que sea. En el fondo uno puede trabajar en todo lo que sea el área de entretenimiento y educación. Que también uno puede dedicarse a trabajar en la educación. Ah, y los comerciales también. Entonces, una persona que estudia animación puede terminar trabajando haciendo películas, series, videojuegos o comerciales. O videos educativos, o videos musicales, o en verdad, todo lo que requiera un proyecto artístico detrás o a lo que le puedas añadir una animación realmente. El campo laboral en Chile no diría que está a un nivel de una industria, porque no existe una industria como tal en Chile. Sin embargo, hay varios estudios que ya están haciendo crecer y están impulsando el hecho de que haya una industria. Bueno, y contando a los animadores más independientes también. Hay varios estudios que se dedican a hacer series, no solo ya a nivel como nacional, sino para Cartoon Network. Por películas que se lanzan en los cines y estudios de videojuegos que crean videojuegos que son comerciales y masivos. A pesar que me he sentido mal durante todo este tiempo, mis viejos han visto que igual me gusta esta weá y por fin voy a tener mi primer tableta gráfica. Emovie de lentes y emoji de shalom. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo llegaste a la conclusión de que querías hacer animación? Voy a hacer un video sobre eso, sobre cómo supe que quería estudiar animación. Así que yo creo que voy a explicar todo el proceso de cómo supe que quería estudiar animación ahí. Sin embargo, el resumen es que un día supe que existía la carrera. Dije, eso es para mí. Y chao. Y esa fue mi meta desde entonces. Fue como... ¿Existe animación digital? Yo he hecho animaciones, yo dibujo, a mí me gusta hacer esto y quiero ser animadora. En fin. ¿Algún proyecto como una serie? ¿Tienes proyectos a futuro y cuándo una serie de animación? ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Meta serie de la carrera. ¿Cuáles son tus proyectos después de salir de la universidad? Estilo, ¿piensas trabajar en algún canal con tus animaciones o tienes otros planes por delante? Bueno, muchas preguntas sobre mi futuro. Respecto a si voy a hacer una serie en el futuro, no lo sé. Supongo que algún día voy a trabajar en una serie. Que es lo más probable. Y que es una de las cosas que me gustaría hacer. Sin embargo, no sé si yo voy a tener una serie. En el fondo, mis proyectos a futuro no los tengo demasiado claros. Así como quiero hacer esto y esto y esto. La verdad es que después de salir de la carrera me gustaría especializarme, que es lo más importante. Ya sea haciendo cursos o incluso me gustaría poder ir a Canadá a estudiar. Si es que es posible. O si no, a trabajar allá. En una de esas quizás me sale pega y me puedo terminar de especializar trabajando allá. Sin embargo, creo que es más realista pensar en estudiar y hacer un diplomado de un año primero antes de ponerse a trabajar. Entonces, esa sería como mi primera meta, especializarme. Luego, me gustaría trabajar en algún estudio que sea grande o mediano. Ojalá que también fuera en el extranjero, en Canadá o en Estados Unidos. Sin embargo, igual me gustaría trabajar acá en Chile. Para aportar como a la industria chilena que es súper importante creo hacerla crecer. Porque si siempre nos quedamos afuera, a pesar de que afuera pagan mejor y hay más trabajo y todo eso. Si uno no trae lo que aprendió a Chile, al final siempre nos vamos a quedar como un país penca. Y yo encuentro que eso es súper penca en realidad. Y lo encuentro triste en verdad porque es como quitarle la oportunidad a todas esas personas que estudian animación en Chile. Que quieren trabajar de esto y que quieren tener un futuro de esto, quitarles como la oportunidad de que en el futuro haya trabajo para ellos. Por lo menos acá en este país. Porque no es realista decir que todo el mundo se puede ir afuera a trabajar. Sin embargo, hoy día con el tema del trabajo a distancia, uno no solo se tiene que quedar con lo que hay presencialmente en Chile, por así decirlo. O en el país en el que estés, uno puede trabajar freelance para otros países sin tener que viajar allá. O podéis trabajar freelance para algunos clientes que sean, no sé, de Estados Unidos, de Canadá, de un país europeo. Y puedes hacer trabajos para ellos que te paguen bien sin la necesidad de tú estar allá. Así que respecto a eso, bueno, yo creo que me gustaría hacer de todo un poco antes de decidir en verdad cuál es mi proyecto futuro. De aquí a cinco años ojalá me gustaría estar trabajando ya de esto. Me gusta bastante el tema de hacer videoclips, como videos musicales, porque siento que la música y la animación van súper bien. Y creo que mi sueño es poder trabajar de esto. Mis metas serían a través de mis animaciones y a través de mi trabajo poder dejar un mensaje relevante y poder inspirar a otras personas. Porque siento que uno tiene que compartir su visión de vida y a veces a otras personas les puede llegar eso. Y siento que eso es muy valioso. Es de las cosas más valiosas que uno puede hacer a través del arte, es poder transmitir mensajes, poder compartir ideas y poder inspirar a otros. Y bueno, la otra meta es poder vivir de esto. Yo no tengo metas de grandes lujos, no me gustaría, no sé, trabajar en Disney, trabajar en Pixar, trabajar en no sé qué y ganar millones. Como que en verdad mi meta es vivir tranquila. También siento que me gustaría ser directora algún día, directora de arte o directora de animación en algún estudio, que sería como lo más grande que se me ocurre que podría llegar a ser. Porque me gusta bastante el tema como de dirigir proyectos y manejar a las personas. Y bueno, es un trabajo estresante, pero... Como estar a cargo del equipo artístico de un proyecto, siento que es de una de las cosas que me gustaría más. ¿Tienes alguna serie favorita? ¿Cuál es? Sí. Chingueki no quiero bien. Es mi serie favorita. ¿Juegas videojuegos? Sí. ¿Y qué sugieres si alguien va a estudiar animación? Perdón si hay errores de ortografía. No te preocupes. Sugiero que si alguien va a estudiar animación, que dibuje mucho. Que dibuje, ojalá, todo lo que pueda, todos los días, que practique harto, que aprenda harto. Y... O bueno, no necesariamente que dibuje, que haga lo que quiere, lo que tiene planeado hacer cuando él trabaje. Por ejemplo, si te gusta modelar en 3D, modela harto. Si te gusta animar en 3D, aprende un poco, autodidacta y anima harto. Y bueno, si uno después va a entrar a estudiar animación, todos esos conocimientos te los van a enseñar más formalmente y más específicamente. Y va a ser mucho mejor que tú ya tengas una base como para después poder irte desarrollando y ser como el mejor en lo que haces. Mi pregunta... ¿Cómo fue tu experiencia conociendo a tus amigos en la U o ya eran amigos antes U? 7U7 Me encanta tu contenido y espero que muy pronto te sientas bien. Ya. Perdón. No, a mis amigos de la U yo no los conocía de antes. Los conocí en la U. Y nada, la verdad es que fue como más o menos orgánico. Como que estábamos el primer día y nos juntamos un grupo y decimos como... No sé a dónde hay que ir, auxilio. Y nos juntamos y nos pusimos a hablar y después cuando ya entramos a clase, como que uno se sienta como en las mesas donde uno quiera sentarse. Y yo me sento en la mesa de adelante, o sea, una de las mesas de adelante y bueno, mis amigos también se empezaron a sentar ahí. O sea, como... Obviamente no eran tan amigos al principio, pero algunos ya los conocían. Entonces como que se sentaron ahí y otros se sentaron también en la misma mesa y como que empezamos a generar como amigos alrededor de esa mesa. Y bueno, esos son como mis amigos más cercanos de la U. ¿No has pensado hacerte un Discord? Siento que tienes una comunidad suficientemente grande y a todos les gustaría tener un lugar donde hablar sobre animación. Ese es mi problema, no sé si tengo una comunidad suficientemente grande como para hacerme un Discord. Si ustedes están viendo esto y les gustaría que tuviera un Discord, comenten acá abajo. Sería útil saberlo, así como cuántas personas les gustaría que tuviera un Discord. Sí, sería interesante poder crear un Discord por eso y como para poder enfocarlo más en temas de animación y dibujo para las personas que me siguen. Y así tener, bueno, obviamente lazos más directos con ustedes. Yo creo que cuando empecé a crecer un poquito más la comunidad sería bueno poder hacer un Discord como... Para que las personas que me siguen más seguido o que ven más mis videos o que me siguen más de cerca puedan hablar entre ellas y puedan hablar conmigo. Y se conozcan y se compartan sus proyectos y compartan ideas y bueno, se pueden ir generando cosas ahí dentro. ¿Qué series, películas de animación te gustan? ¿Y qué te gusta de cada una? Bueno, como dije, me gusta Shingeki como serie. La verdad es que en temas de serie fui harto fan de Steven Universe hasta que salió como la temporada final y después fue como que perdí todo el hype que tenía por Steven Universe. Pero la verdad es que era una de mis series favoritas. Películas, la verdad es que no soy muy de favoritos en realidad. ¿Qué me gusta de cada una? Bueno, va a ser como un general de qué me gusta de las películas o de las series de animación en específico. Más que de cada una de las series que me gustan, que tengan una buena historia principalmente. Que te dejen enganchado, que te dejen atrapado, que te generen un mundo y que tú puedas como sentir que ese mundo es real así, tanto que te importe. También, bueno, obviamente el aspecto estético de la animación no necesariamente tiene que ser como la mejor animación del mundo. Sin embargo, que tenga como un estilo definido, siento que le da como toda la esencia a cada serie o película que me gusta. Primero que nada, esta es hermosa. Gracias. Y segundo, ¿cómo se dice repollo en Chile? ¿Repollo? Hola, mi pregunta es, ¿algún día harás 50 cosas sobre mí? Sería un video re cool, ya que así te conoceríamos mejor. Estaba pensando hacerlo para cuando llegue a los 2.000 suscriptores, así que lo tengo en cuenta. Esta es mi pregunta. ¿En qué se centra más la universidad para enseñarte a animar? La universidad en la que estoy se centra, la verdad es que te enseña de todo un poco, pero se centra primero en el 2D, los primeros 2 años, o sea, en el dibujo de animación. Y después, los últimos 2 años se centra más en lo que es el 3D. Técnicas de animación 3D, y modelado, y ring, y todo lo que tenga que ver con interfaces 3D. También al final se centra bastante en cómo llevar tu proyecto y tu corto animado. Entonces, el perfil de egreso se trata bastante de que tú puedas tener un producto, vender tu producto, y crear tu producto con lo que hayas aprendido en la universidad. Está bien, hermana. La salud mental va primero. Es verdad. Pregunta buena. ¿Ustedes usan cuadernos en algún ramo? XD. Así como para los apuntes y esas cosas. Depende. Depende de lo que tú quieras. En realidad no es necesario usar un cuaderno. Diría que casi nunca es necesario usar un cuaderno. Pero sí es importante por lo menos tener una libreta como, no solo para apuntes, sino también como para hacer sketches o bocetos de lo que se te vaya ocurriendo, que pueda ser para un trabajo. Y apuntes de, cuando uno aprende a usar un software, creo que es importante tomar apuntes y decir, a ti se te olvidan rápido las cosas y no sabes como un shortcut para usar un programa, o no sabes cómo usarlo y anotas todas las cosas que hay que aprender para usar el programa. En general lo que yo hago es llevar un cuaderno, como una libretita donde anoto cosas que sean importantes, como de todos los ramos. Pero en general casi no lo uso. Porque la mayoría de los trabajos son en el computador y son cosas que tienen que ver con trabajar. Así que, cuando uno ya se sabe los programas o sabe usar lo que tengas que usar, lo demás no tienes que anotar casi nada. En la carrera te enseñan marketing. Se pueden realizar intercambios. Tengo entendido que en los últimos años te enseñan cosas relacionadas a cómo tú puedes presentar tu producto y cómo tú venderte y cómo vender todo lo que tú hagas. Más o menos como ser un emprendedor, por así decirlo. Como un emprendedor de tus propios proyectos. Pero así como marketing como tal, no estoy segura. Y que yo sepa, en mi uno se hacen intercambios, por lo menos relacionados a animación digital. Lo cual igual sería bueno. Pero tengo entendido que no se hace. Dejo como pregunta. ¿Qué tal te llevas con tu familia? Espero que te vaya bien. Con mi familia me llevo en general bien. Igual a través de los años he tenido choques con mi mamá. Porque mi mamá siempre ha sido como una figura un poco autoritaria en mi vida. Entonces he tenido que pelear no solo con ella, sino conmigo misma respecto a eso. Pero son tensiones que nos afectan más allá del día a día, supongo. Dentro de todo, obviamente nos llevamos bien y no hay peleas en la casa. Y obviamente la convivencia existe. Pero no es una relación tan poco especial. Sino es como, ah, mis papás son mis mejores amigos y les cuento de todo. De hecho, el tema de la confianza es algo que también he tenido que construir bastante con mis papás. Porque desde muy chica hay que no confío mucho en ellos como para contarles las cosas. Entonces, como que ha sido un trabajo de ambas partes para mejorar un poco la confianza y la brecha. Que bueno, cuando uno va creciendo también se hace un poco más cercano a los papás. Porque uno ya es más adulto y comparte más vivencias de adultos con ellos. En cambio, cuando uno es más chico es más como una figura de criadores o de autoridad que uno tiene que acatarnos. El fan número uno comentó, buen beat hermaniters, fuerza con The Problems. Y ojalá que con el tiempo se vaya relajando todo. Mi pregunta para el próximo video es, ¿elis gay? Sí, ¿whomst? Posible que veamos algunas reacciones o contenidos Gamer Extreme en el canal. Reacciones lo dudo. O sea, siento que no sería muy buena para hacer contenido de reacciones como mirando memes. Y no siento que sea algo muy especial que hacer a menos de que haga algo relacionado con la animación. Quizás sí, pero no está dentro de mis planes. Y contenidos Gamer Extreme en mi canal de Twitch. Tengo más planeado para streamear cosas relacionadas con los juegos que juego. Así que no, ninguna de las dos está dentro como de mi categoría de intereses, por lo menos en YouTube. En Twitch me pueden seguir para ver cuando juegue cosas. ¿Pensaste estudiar otra carrera? ¿Cómo están tus amigos? Aunque no parezca, parecen recopados. Nada, ahí a su genia se le quiere. Ah, empecé a estudiar otra carrera antes de saber que existía animación digital. Porque cuando estaba como en primero medio, hasta mitad de segundo, no sabía muy bien lo que quería hacer. Y la verdad es que pensé en cosas como química. Porque me iba bien en química en el colegio, igual me gustaba. Pero también hubo un tiempo donde pensé en estudiar ilustración antes de animación. Porque como... Bueno, esto lo voy a contar en el video de cómo supe que quería estudiar animación. Es una larga historia. Pero en el fondo casi termino estudiando ilustración porque me amaba, como que me hizo un poco la vida imposible para estudiar animación. Así que no sabía qué hacer. Y como que dije como ya, filo, puedo estudiar ilustración en una carrera de dos años. Y después veo lo que hago para estudiar animación. Pero animación siempre estuvo en mi frente. ¿Cómo están tus amigos? Creo que eso es algo que les pueden contestar ellos. Así que les voy a dejar acá sus respuestas. Pero dentro de todo supongo que estresados porque ya estamos a final de semestre. Así que se vienen los exámenes y deben estar ahí como... Pero bien, supongo. ¿Cuántos años dura la carrera de animación? Y en Chile la mayoría de las carreras de animación duran aproximadamente cuatro años. En mi U dura cuatro años. Justo. Pero hay otras que duran como cuatro años y medio. Otra donde dura cinco años. Pero es como eso. No, más que nada. No más de cinco. Buenas. Para entrar a estudiar animación digital en tu universidad, aparte de la PCU, piden dar una prueba de admisión especial. Pero no dice nada más. ¿Cómo es o de qué es esa prueba? Es una prueba de dibujo. Y creo que te hacen unas preguntas también sobre animación. Como vas a ver lo que tú sabes al respecto. Pero eso es una prueba donde miden tus conocimientos de dibujo. Ojalá te sientas muchísimo mejor. Y cualquiera sea la decisión que tomes, nosotros te apoyamos. Mis preguntas son. ¿Suelen ser muy exigentes los profes del ramo? Depende del profe, pero en general sí. En general son exigentes. Hay otros que son menos. Pero más que nada la exigencia viene en cumplir. En cumplir y entregar los trabajos. Más que que te salga perfecto. ¿No te dio nervios hacer aquella prueba para entrar a estudiar esa carrera? La verdad es que sí, pero la di dos veces. Así que la última vez que la di no me dio tanto nervio. Porque fue como, ay ya filo, si ya la hice. Porque lo que pasa es que la di un año antes de entrar. La di y supe que había quedado. Y después, y ahí estaba súper nerviosa porque también estaba como, ay no, no sé cómo me va a ir y todo. Pero tampoco estaba tan nerviosa porque la hice acompañando una amiga. Entonces no estaba como 100% enfocada en que me fuera bien. Y después la segunda vez que la di, ahí sí que quería entrar. Y también estaba un poco menos nerviosa porque ya sabía que como que había quedado aceptada el año pasado. Entonces es como imposible que no me iban a aceptar ese año. Sin embargo igual estaba súper nerviosa. O sea, como que uno se pone nervioso igual y es como duda mucho de sus habilidades de dibujo. ¿Se necesitan muchos puntos de la PSU para animación? No. Si es que hay universidades que piden PSU. Son muy pocos puntos. O sea, yo creo que bajo 500 puntos o entre 400, 500, 600 máximo. Muchas de las universidades que imparten animación no piden PSU. Incluida la Udla no te piden puntaje PSU. Al próximo video. ¿Cuáles fueron los requisitos que pedía la U para que pudieras estudiar la carrera de animación? Mi U pide para entrar a animación que uno ya esté egresado de cuarto medio. O cual sea el equivalente de tu país. Que sea cuarto medio o sea el último año del colegio. Y que des la prueba de admisión que es la prueba de dibujo. Y que la pases, obviamente. ¿Cómo cuánto puede llegar a ganar un animador? La verdad es que me preguntan harto esta pregunta y no tengo datos concretos de cuánto gana un animador. Sé que el mínimo, así como por así decirlo, de un animador junior recién egresado. Debe ser como alrededor de 400 lucas. Como un sueldo de 400 lucas. Pero eso es como la base. Después en adelante uno, ese sueldo va subiendo dependiendo de cuántos años tú lleves trabajando. Y cuál sea como tu habilidad. Si eres bueno, no te van a pagar un sueldo cagado. ¿Cachai? Porque si uno es bueno en lo que hace, obviamente todo el mundo te va a estar buscando. Y van a pagar más por tu trabajo que una persona que es más mediocre. Pero no tengo cifras exactas. ¿Qué tareas les entregan normalmente en tus materias? Las tareas en general son cosas prácticas. Muy pocas veces nos ha tocado hacer trabajos que sean como teóricos, por así decirlo. La mayoría de las tareas siempre son respecto al ramo, dibujar, pintar, animar, photoshopear algo, ilustrar algo, escribir algo, etc. ¿Qué programas utilizan el Duny? Para animar en 2D usamos Tungum Harmony. Y para el 3D, o sea, modelado, ring y animación, usamos Maya. En lo cual igual está un poco fuera de la industria porque ahora se está usando más Blender. También usamos Photoshop, usamos Illustrator. Y después para un ramo de video usamos Adobe Premiere. Y esos han sido los programas que he usado hasta ahora. Bueno, sin contar que también hay ramos donde hemos tenido que usar papel y lápiz. Para estudiar animación es necesario saber dibujar. ¿Se pasa mucho el lenguaje? Sí, es necesario saber dibujar. Por lo menos no tenéis que ser experto pero tenéis que tener una base, que es súper importante. O sea, por último, dibujar en tu día a día o como hobby es primordial como para estudiar animación después. Y no, no se pasa lenguaje en casi nada, sí. De hecho, en mi carrera no pasamos lenguaje. Creo que en el dúo deben tener como un ramo parecido al lenguaje o algo relacionado con eso. Pero más que nada porque son estos como ramos genéricos del dúo, porque sea como parte de la maña principal de la carrera. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta ver series. También veo hartos videos de YouTube, así como de lo que sea. Me gusta aprender sobre tinturas, o sea, como de cómo teñir pelo, así que eso también hago en mi tiempo libre a veces. Y también me gusta jugar videojuegos. ¿Te gustan los furros? Soy Fuji. ¿Y jugar en LOL o no? Pregunta seria. No, no juego en LOL. ¿Cuál es tu comida favorita? Muy típica, pero es lo que sí me ocurre en estos momentos. En general, de comidas, como que comidas favoritas, no tengo muchas comidas favoritas, porque soy más de cosas dulces. Como que si me preguntáis como qué cosas me gusta comer, como de verdad, sí. Me encanta comer todo lo que sea dulce, así donas, pasteles, queque, cheesecake, chocolate, etc. Pero así como comida a comida, yo creo que lo que más me gusta son las lentejas o los garbanzos, en todas sus formas. Bueno, y eso han sido todas las preguntas. No sé cómo voy a cortar este video porque parece que me alargué demasiado. Pero espero que les sean de ayuda mis respuestas y que cuando tengan que preguntar algo parecido a esto no me vengan a preguntar de nuevo en los comentarios y que vean este video. También quería mencionar que por fin tengo activada la monetización en mi canal. Más lo que me costó porque tenía que subir el umbral de las 4.000 dólares de visitas, como en un año, y pensé que no lo iba a lograr nunca. Pero ahora voy a poder ganar algo de plata de esto. Sin embargo, no es mucho. Onda, literalmente voy a ganar como 5 dólares al mes. Pero bueno, algo es algo y ahora sus visitas me van a poder retribuir a mí monetariamente, así que supongo que es positivo. Cualquier plata es bienvenida. Es más que nada como un pequeño plus por fin tener activada la monetización. Así que si empiezan a ver anuncios en mi canal, ya saben por qué. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por sus preguntas. Espero que les satisfagan mis respuestas. Cualquier cosa la dejan también en los comentarios. Y espero volver más adelante con más videos. Espero que estén muy bien. Si les gusta mi contenido, si es la primera vez que me ven, realicen mi canal. Subo cosas relacionadas a animación, ya sean vlogs o animaciones. O a veces subo cosas random porque me gusta hacer videos de lo que sea. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse, denle like al video. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.